La ría va recuperando la vida de una manera admirable y además te va dejando, y es que casi me emociono porque lo vivo cada vez que la paseo, vas viendo la capacidad que tiene de regenerarse la naturaleza, es imparable, y gracias a Dios no tiene memoria, porque si tuviera memoria no se regeneraría, no nos lo perdonaría lo que hicimos con ella, y sin embargo se regenera. Y yo he visto este verano dos veces sacar dos lubinas interesantes, estamos viendo que en Torlavega se vuelven a pescar truchas, además al pie desniaza, estamos viendo garzas inmensas, que también las veo en verano paseo por la ría, pero en invierno paseo por el colesterol, y todo el rato que paseas al lado del río, ves, ayer había una garza espectacular debajo del puente de Torreja. Dicen que río arriba, por la zona de Cartes, han visto incluso alguna nutria, lo cual eso sí que realmente es un síntoma importante de la regeneración. Pero insisto, tenemos que agradecer todo lo que entre los ciudadanos y los responsables hemos hecho para recuperar la ría, lo que hemos hecho voluntariamente, lamentar otras cosas que han influido en la recuperación de la ría, que son más involuntarias y con un mayor coste, sobre todo para nuestra sociedad. Pero tenemos que estar orgullosos y contentos de que no tenga memoria y que nos vuelva a dar lo que nos dio. Y efectivamente, quizá con el río llegó la actividad industrial y quizá ahora sea el río el que nos pueda devolver, quizá no en la misma proporción, pero nuevas actividades y nuevas soluciones para la problemática que tenemos hoy en día.